Bueno, hace ya casi dos semanas que terminaron las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Nos permitieron elegir los candidatos que van a competir el próximo 23 de octubre. Y la primera conclusión para comentar es la masividad de la participación. Cerca de 80% de la población se presentó para dar su testimonio. Testimonio que, obviamente, premió algunas candidaturas, las atestiguó como sus favoritos para la próxima elección y relegó a otras. Relegó a otras porque, evidentemente, no llegaron con sus discursos o con sus alquimias de enlaces entre distintas fuerzas que por ahí no tenían una historia común, una cultura común y objetivos comunes hasta hace muy poco. Fueron castigadas. Y otras fuerzas que no pudieron mantenerse juntas más allá que la sociedad los había ubicado en un mismo rincón, en una misma lista, en un mismo frente. No pudieron mantenerse y, bueno, y esto se trasuntó después en un resultado que no fue el esperado por estas fuerzas. Y por el otro lado, la sociedad también dejó de lado fuerzas que se presentaron y no tienen la posibilidad de competir en octubre porque no han llegado al 1.5 de votos efectivos que se necesitaban para participar en las próximas elecciones. Entonces, por un lado, la participación masiva. Y participación significa incluirse, incluirse y meterse en la cosa pública y opinar. Esto estaba relegado a los partidos políticos anteriormente, en la elección de candidatos. Relegaron esta posibilidad para hacer participar al conjunto de la comunidad. Y el conjunto de la comunidad participó. Entonces, esta es la primera conclusión. Masividad y participación. También, otra conclusión, es la posibilidad de haber, dado a que la ley lo prevé, la 26.571 lo prevé, el conocer las distintas posturas de los partidos políticos. Y esto se debió a la igualdad de oportunidades para expresarse en los distintos medios. Igualdad de oportunidades que tuvieron todos los partidos políticos. Como reza la ley, 20 días antes, tuvieron la posibilidad de manifestarse hasta 48 horas antes de la elección. Esto va por sorteo y, bueno, los distintos espacios fueron cedidos gratuitamente a los partidos políticos. Esto también es positivo. No dependió del dinero o de los sponsors de una determinada fuerza, sino fue igual para todos. Otra de las cuestiones positivas es que no tuvieron que andar penando, más allá de alguna denuncia, los distintos partidos para hacer sus boletas. Las boletas fueron pagadas por el Estado a razón de una boleta por elector. Si había campañas previas, bueno, estas son las campañas previas en las que se reparte la boleta, esto ya debería ser costeado por el propio partido. Estos quizás son los elementos más salientes, más importantes de esta primaria abierta, simultánea y obligatoria, que es la primera experiencia que tenemos en la Argentina. Quizás haya que hacer alguna mención para mejorar es respecto de la cantidad de boletas que se encontraban en los cuartos oscuros, debido a la cantidad de partidos que fueron parte de esta elección y a sus propias internas, que competían a su vez en todas las categorías. ¿Y esto a qué se debió? A la laxitud, a la flojedad de controles de cada uno de los partidos, en hacer cumplir los requisitos a las distintas listas para poder presentarse. Muchas listas, como diríamos habitualmente, estaban más que flojas de papeles para ser presentadas como tales y competir. Pero bueno, la vista gorda de los partidos y hacer de que todos participen, fue acompañada también, esta vista gorda, por la justicia electoral. Entonces, usted se encontró con una cantidad de boletas que lo único que mostraban no eran cantidades de opciones, sino cantidad de candidatos, muchos de ellos ignotos para la gran mayoría de la población. Candidaturas, listas, presentadas, seguramente al calor de reuniones políticas internas, al calor de conveniencias o experiencias políticas partidarias que poco tenían que ver por ahí con el arraigo en la comunidad o como expresión de un sector de la comunidad. Pero bueno, esto, gracias a la elección, se ha despejado para el próximo 23 de octubre. Y otra cuestión quizás para mencionar es respecto de la legalidad, de la transparencia del acto eleccionario. Y en esto hay que hacer un punto. Quien debe vigilar la elección para controlar su transparencia y su buena ejecución es la justicia electoral. Y la representación de la justicia electoral en las mesas, son los presidentes de mesa, los vicepresidentes de mesa, la justicia electoral es la representación que debe velar por la transparencia electoral. No son los fiscales. Los fiscales, por ley, están invitados a participar, a controlar, a observar, a fiscalizar, porque son parte interesada de este juego político. Pero no es obligación de los fiscales el garantizar una elección ágil, rápida y sin ningún tipo de, digamos, de pillería o alguno de vivezas, como le dicen. Esto lo debe garantizar la justicia electoral. Y para garantizarlo la justicia electoral debe preparar a sus presidentes de mesa, los debe instruir, los debe citar con el tiempo y forma conveniente y les debe pagar lo que debe pagar. Les debe pagar. Porque son más de 12 horas, y quizás con este tipo de elecciones los recuentos se han estirado, que un profesional, que un empleado del Estado, está presente con esa responsabilidad. Entonces, la democracia en su aspecto formal, que es la elección en sí misma, que encierra obviamente el manifestar la voluntad de la gente respecto de cuáles son sus mejores candidatos, cuesta dinero. Y este dinero, en una decisión de un pueblo que quiere democracia, debe pagarlo. Y debe tener la corresponsabilidad de quien sea designado. Esta carga pública debe ser tomada como tal. Bueno, en esto se falló presidente de mesa que no tenía ni idea de qué era lo que se estaba votando, qué diferencia había entre esta primaria y una elección general habitual, ausencia de muchos presidentes de mesa. Bueno, esto es lo que hay que corregir. Pero el resorte de quién debe hacer esto es la justicia electoral. No es achacable a los partidos políticos. Y finalmente, algo que también se ha comenzado a debatir es acerca de la boleta única. La experiencia de Santa Fe es una experiencia positiva. La boleta única por categoría, donde usted tiene la posibilidad de marcar con una cruz el candidato que usted prefiere. Y en las distintas categorías, marcar al candidato que usted prefiere. Con lo cual, no es necesaria hacer cortes de boletas, tratar de buscar dentro de un mix gran e importante sobre la mesa del cuarto oscuro, y con el estrés que todavía provoca la elección. Esto es totalmente evitable con esta fórmula que han encontrado los santafesinos, que es la boleta única por categoría. Quizás sea una forma. De todos modos, es un debate a darse. Debate a darse que no tiene que estar teñido de la chicana política. Las decisiones que se tomaron hace 10 días, 12 días, por parte del pueblo argentino, son tan claras y contundentes que no admiten este tipo de chicanas. Lo que no significa que esta discusión o este debate haya que darlo. para mejorar, si es que de esto se trata, o acercar la voluntad del vecino, lo más fidelignamente a lo que él quiere respecto de cuáles van a ser los dirigentes que van a conducir el futuro de la Argentina, de la provincia y del municipio.